Que la amigos, los servidores de los patrones aquí de nuevo El corridazo del patrón, espero les guste Puro Patrón y Grand Records Saludos pa' compa Ergar en el audio Compa Paco en las cámaras Y esto dice más o menos así Y vámonos Échale carnal Copa chino Échale copa carnal Houston Vámonos Tiempo que ando entre las nubes Disfrutando de la vida Los billetes que soñaba Hoy los gastos y medidas Que los ganen trabajando La montaña fue escalando Hasta llegar a las divas Soy un hombre reservado Pocas amistades Mi familia es lo primoteal No permito las ofensas Los consejos de mi padre Y de mi madre querida Os traigo siempre en la mente Los cigarros de la yerba verde Como me fascinan Un whisky to' bien helado Y a veces de la huerita O la carne o deshelado Con mujeres disfrutando Pues la vida es muy cortita Sí señor Soy el patrón No es el de mi cuervo Pobre patrón La vida es muy cortita Mi chino Rico Y arriba Grand Records Ubicado en el medio oeste Por si sale algún problema No soy un hombre violento Pero me arriesgo el pellejo Siempre cuido lo que es mío Me despido Me despido y adiós de usted No miramos al ratillo Mi nombre no se los digo Tampoco me apelativo Los de aquí ya están sonando Y mi gente trabajando A colectar billetitos Y a colectar billetitos